Más de alma Más de alma En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener En mi vida Me ha contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permites que lo suyo se decida por los dos Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad Deja tu miedo Podemos Si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener En mi vida Que tú ya sabemos que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener Dímelo En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Dímelo Dímelo Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener Dímelo 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 Es mi vida Dímelo Dímelo Dímelo